¿Qué es el satélite? El satélite es probablemente el equipo o aparato más complejo que ha hecho el ser humano. Intentar resumir en unas frases cómo funcionan los satélites es realmente complicado. Piensa que es un equipo altamente sofisticado que tiene que aguantar unos ciclos de temperatura enormes, de menos 50 a más 150 grados, sobrevivir la radiación que hay en el espacio, que nos mataría a nosotros, y también estar en un ámbito de no gravedad, además de alto vacío. Entonces, el satélite lo lanzamos con sus cohetes correspondientes y dependiendo de la misión que vayan a desempeñar, sea de observación de la Tierra, de navegación por satélite, de telecomunicaciones o sondas a otros planetas, pues tiene un funcionamiento u otro. Realmente no, hace falta, es un juego entre el tipo de órbita que vas a hacer y la altura a la que puedes tenerlo, la altitud. Nosotros cuando los lanzamos, digamos que hay una fuerza impulsora muy predeterminada para llevarlo a una altura determinada. Por ejemplo, un satélite de telecomunicaciones lleva una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros. No se puede salir de ahí ni más cerca, porque si no, pues se perdería el satélite, porque ya no conseguiría ese equilibrio con la fuerza de la gravedad. Y luego, por ejemplo, los satélites de navegación estaban a 23.000 kilómetros, pero es una órbita casi circular. Y también tienes otros satélites con una órbita elíptica, que tanto se acercan muchísimo a la Tierra como se alejan excesivamente. Y la altitud está predeterminada, no te puedes salir de ahí, porque si no, ese equilibrio con la gravedad desaparece. Desaparece.